En Ecomedios AM1220 Diplomacia, política y economía La actualidad nacional e internacional Con la conducción de Horacio Dabur Hay un nuevo mundo Y para las ideas, un mundo nuevo Uno que se hace cada día Se hace modernizándonos Se hace intercambiando Se hace aprendiendo Se hace desde una empresa Desde un negocio O desde el más home de todas las office Se hace con comercios Y con servicios Se hace poniendo en movimiento un barrio Un pueblo Una ciudad Un país Se hace encontrándole la vuelta De vuelta y de vuelta Porque inventamos Y nos reinventamos Se hace invirtiendo y arriesgando Para hacer nuevos puestos de trabajo Estamos abiertos Y más abiertos que nunca Innovando y creando ideas En un mundo Que todos los días Se hace Cámara Argentina Laboratorio óptico computarizado Atentemos obras sociales Teléfono 49432225 www.opticaaugusto.com.ar www.opticaaugusto.com.ar Quien no ha podido venir Pero bueno Los saludamos Si está en contacto Telefónico en este momento Muy buenos días Horacio Hola Miguel Buenos días Te agradezco mucho Te agradezco mucho que estés en el piso Temas que realmente me desbordan A mí Hoy estoy un poco alejado Pero de todas maneras Yo realmente Te agradezco como siempre ¿No? Porque básicamente Tienes mucha experiencia En dirigir En programar Y bueno Hoy tenemos un programa Bastante interesante Un gusto Horacio ¿Cómo está el tiempo Por ahí? Está muy Soleado Como dicen ¿No? Pero bien Pero no estamos De vacaciones O sea Que básicamente La tomaré En otro momento Realmente Haciendo algunos estudios Sobre El tema de salud Que bueno A la edad nuestra Hay que hacerlo De toda la familia ¿No? Pero bueno Vamos Tengamos fe Esperanza Como se dice Para que esto Realmente se ilumine Básicamente Hoy Hay tantos temas Para desarrollar Miguel Que sinceramente Estoy muy preocupado Por la situación actual Sale bien mi voz Porque no sé Yo estoy en un lugar Que está cerrado Y no puedo Medir ¿No? Sí Sale perfecto Horacio Hoy tenemos en la conducción A Natalia Así que bueno Está saliendo bien Se lo escucha bien Natalia A Horacio Sí Se lo escucha muy bien Horacio Así que tranquilo Sigamos adelante Con el programa Le comentaba Por el tema del tiempo Sí sé que está acá En la ciudad de Buenos Aires Pero bueno También Es un cambio de temperatura Que hay que estar atento Por la salud De abrigarse Porque bueno Estos cambios de temperatura Suelen ser los No Por supuesto Hay que cuidarse Bueno Hay que cuidarse En todo Miguel Por ejemplo Hay que cuidar De empezar De lo más Sencillo Que cuiden Cómo están Cómo están Las veredas La gente se cae Y después Después vienen Las consecuencias Hay que intervenirla Quirúrgicamente Hoy los hospitales Están todos Desbordados Y cuando hay que hacer La intervención Quirúrgica Realmente Hay mucho faltante Y se va difiriendo Y a veces uno Y realmente Tropezar Es una caída Bastante brusca Más para la gente mayor Entonces esto me tiene Muy preocupado En este momento Ya que hay tantos Candidatos Para gente de gobierno Yo pienso que Debe pensar En la marquesina En el poder Deberían pensar En principio Cuál es la situación Y básicamente Te digo En la comuna 4 En Nueva Pompeya Donde básicamente Está un poco alejado De la realidad Yo he hecho muchos reclamos Para que arreglen Veredas Calles Y bueno La prioridad Siempre la tiene el norte Y los del sur Se ocupan solamente Cuando vienen Las elecciones Entonces me parece Me parece que es un tema Muy grave Porque después Se producen los hechos De una caída Para gente mayor Es tremendo Inclusive Te digo algo Debería haber una norma De que haya mayor control Acá se habla mucho De los jubilados De la gente mayor Y realmente Nadie los respeta Y te doy ejemplo Los colectivos Deben acercarse Al cordón ¿Cierto? Para que El abuelo No tenga tantas dificultades Y ellos te paran A un metro del cordón Y son tan altos Que es un esfuerzo Pero no hay control No hay control En los estacionamientos Y la comuna Está en otro tema Yo lo digo muy claro Porque en mi comuna Cuatro Realmente No se ocupan No se preocupan Solamente están ahí Por temas políticos Entonces me parece a mí Que eso hay que modificarlo ¿No te parece? Sí, sí, Horacio Así es Bueno, estamos en un año electoral Así que bueno Es la ocasión De reclamar más de cerca Y estar más de cerca Con los muchos candidatos Que hay, ¿no? Porque cada vez surgen más Y bueno Estamos en un momento crítico Donde también hay que poner calma Pero bueno Obviamente Es una situación difícil La que estamos viviendo Sin lugar a dudas Horacio ¿Quiere anticipar Algo del programa Que decía que es un programa Los invitados Que vamos a tener hoy ¿Quiere anticiparlo? Sí, hoy básicamente Habíamos planeado Invitar Ahora En este blog Un tema que nos preocupa Que es el dengue Al doctor Miguel Ángel Lacour ¿Cierto? Porque estaba mirando La cifra ¿Cierto? De muertos por dengue En el país Trepó 42 Y hay más de 50 mil Contagiados Y esto es realmente Por los presupuestos Yo a veces digo lo mismo En sí reiterativo Uno que ha hecho presupuestos Importantes ¿Cómo es posible Que cuando se hace un presupuesto Ya sea nacional O de la Ciudad de Buenos Aires No le den valor A lo que es la salud ¿Entendés? Al tema de los médicos Al tema de las estructuras Y uno se pregunta ¿Cómo se administra esto? Porque mientras no ocurre En hecho No pasa nada Yo te digo Porque hace una semana Estoy realmente Metido en este tema Y a mí no me lo cuentan Porque lo he bebido De llamar a las ambulancias De escucharlos De ir a las guardias Y verlos Por eso De empezar a llamar A los candidatos Para explicarles Para que no se hagan Los distraídos ¿Cierto? Y que luchen Que el norte Es un tema Pero el sur existe Me parece que Los del sur Somos de segunda Y hay que combatirlo Esto Miguel Y después En la segunda Ahora Vamos a invitar Al presidente De republicanos Unidos Al licenciado Jorge San Martino Porque Realmente me sorprende Porque Ellos postulan Para la capital Federal También Es una persona Que tiene una trayectoria ¿Cierto? Que es el doctor López Murphy Que iba a ser En principio Candidato a presidente O sea Que vamos a tener Una reunión Para hacerle preguntas Porque Realmente Nosotros Queremos Lo mejor Para la ciudad Pero estos hechos Realmente De la vereda Con la gente mayor Ahora me pregunto Una persona internada Y que Realmente Los quirófanos No están ocupados Todo un tema Es otro clima Es otro clima Y a veces No hay lugar Y tienen que esperar Por eso Es bueno Que los grandes medios De comunicación No inviten siempre Las mismas figuritas Si están del lado A O del lado B Nosotros queremos Lo mejor Para nuestro estado Para nuestra república Y no Básicamente ¿Cierto? Llevar agua Para un molino O para otro Es un tema Bastante complejo Miguel Si, sin lugar a dudas Horacio Bueno, pero la ocasión Como recién decía De interpelar A los candidatos Para ver Cuáles son las propuestas Concretas Ya no meramente Discursivas Respecto a la salud A la tercera edad Y bueno A todas estas temáticas Que son preocupantes La economía Las veredas Que estén bien Los hospitales Que funcionen Etcétera, etcétera ¿No? No, seguro Porque vos fíjate Que yo Hace muy poco Tuve una reunión Con el ministro De salud Porque aparentemente En el PRO Hay tres candidatos ¿Viste? Eso desgaste Todo esto Yo pienso Que básicamente No sé En qué va a terminar Porque hay tantas alternativas Y realmente Eso desgasta Porque yo Mirándolo al doctor Un gran ministro No tiene fibra Para ser político Ni para ser jefe de gobierno ¿Me comprendés? Entonces si me está Automáticamente Debería dar un paso al costado Lo mismo ¿Cierto? Las otras personas Yo realmente A veces uno En este país En nuestro país Ser objetivos O estás con A O estás con B Y eso no es lo correcto Lo correcto Es estar Opinando sobre la ciudad O opinando Sobre la república Porque Si uno empieza a analizar Hoy la situación Es compleja Vos dijete Que yo hoy Estaba Analizando Una cosa Que realmente Nos preocupa Es El tema De las importaciones Y exportaciones Sabemos Por ejemplo Que es un dato Real Concreto Por la falta De divisa El 2023 Se perfila Con menos compras externas Que el 2022 Y con una recensión productiva ¿Qué significa esto? Que no tenemos Los elementos Que Para los productos Con materias primas Internacionales Significa que faltan Medicamentos Significa Que no se pueden Concluir los productos Para exportar Eso es lo concreto Parece que los diputados Están en la lucha Solamente Para seguir en esto De la teta Como digo yo Del Estado Porque si uno empieza a analizar Hace 20 años ¿Cierto? Y por no decir más Son la misma figura Esto es como un equipo De fútbol Miguel En las inferiores Hay buenos jugadores En los distintos partidos Y no tienen la posibilidad Básicamente De darse A mostrar Entonces Es muy complejo En nuestro país Pero la situación Cada vez está más grave Fíjate vos En la parte De inseguridad Realmente Ayer se festejó El día de la policía ¿Cierto o no? Realmente Tiene relación Con los comisarios Todo un temario Pero ¿Qué ocurre? Hoy el delito Está aumentando Día a día Entonces ¿Qué significa? No tienen la estructura No tienen el personal No tienen los elementos Esto es el Boca Y el River De siempre En esta situación Actual Si estaría Otro gobierno ¿Cierto? Que no sea Como este Que está ahora Esto sería Un caos Entonces Te das cuenta Que no hay objetividad Según la camiseta Que tiene Lo apoyamos Solo destruir Uy Escuchaba a la gente De la CGT Me dio vergüenza Tener a esos dirigentes Ahora se están dando cuenta Con la situación social Comunitaria No sé si viste El acampo En Plaza de Mayo Anoche Y yo te pregunto Si vos estás En otro país ¿Venís a invertir En la Argentina? Parece que fuese Todo ordenado Para que Dependamos Todo del Estado Y la inflación Sigue aumentando El dólar Sigue trepándose Y los dirigentes Cada uno Tira agua Para su bolino Es difícil Miguel ¿No te parece? Sí Sin lugar a dudas Horacio Está candente El tema económico Está nuevamente En el foco Y lamentablemente Bueno La situación Política Tampoco ayuda ¿No? Porque Si se pelean Los de adentro Bueno Martín Fierro Tenía una frase Sí Lo devora Lo de afuera Muy contundente Respecto a ¿Sabés qué ocurre? Esto tiene cura ¿Sabés cómo tiene cura Miguel esto? Realmente Aquellos diputados Senadores Que no cumplen Con la buena función O que hacen alguna Marcada O se quedan Con algún vuelto O alguna mordida Automáticamente Tomar medidas Porque esto de jurar Por Dios Por la patria Es todo mentira Acá nadie Toma ninguna medida ¿Me entiendes? Falta patriotismo Y eso realmente Pierde los valores El tema es muy difícil Yo a veces me inflo Porque mucha gente No entra en la política Para no estar integrado Con todos los negocios Y negociados Yo te hablo de tres grupos Nada más Te hablo del tema De salud Te hablo del tema De seguridad Y te hablo Del tema De desarrollo social Es realmente Da mucha tristeza Horacio Horacio Creo que también En el programa Tenía un video Conmemorativo ¿Puede ser? Sí Teníamos un video Que yo lamentablemente Por un tema de salud No pude estar el día lunes Frente al monumento De nuestro padre En la patria Que se festejaba El 77 aniversario De la independencia De la república Ahora de Siria No sé si llegaste A escribir algo Sobre el tema Recién en el año 1946 Se conmemora La salida Del estado De Siria Del país Del último soldado Básicamente De De Francia Y a veces Digo Que increíble Todo esto Y casualmente Uno empieza A analizar Un poco La historia Y Siria Hoy Si la república Era ven Siria La están bombardeando De todos lados Actualmente ¿Cierto? Por los temas Económicos Que se quieren Apropiar De su petróleo De su gas ¿Comprendés? Entonces Los periodistas En general No dicen la realidad Pareciense que Fuesen luchas internas Y no es así Son aquellos Que básicamente Básicamente Son Los que Los contratan Para hacer Como decía El papa Hagan lío Pero ese lío Trae muerte Trae destrucción Un poco Lo estamos viendo En Irak En Libia O sea Las grandes potencias Están en otro camino Es como pasa Hoy Con China Con Taiwán Con Ucrania Los países Más poderosos Son los que tienen La fuerza Vamos a pasarlo El video ¿Te parece? Si como no Le pedimos a Natalia Para ver este video En el 77 Aniversario De la independencia Silvia Año 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 Amén. 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 Y antes, cuando venían, los dejaban en cuarentena para ver cómo estaban de salud. Les preguntaban, ¿cierto?, cuál era la actividad que tenían. Ellos no hablaban el idioma nuestro. Y automáticamente lo derivaban a distintas provincias. Hoy, lamentablemente, seguimos con los brazos abiertos, pero tenemos una gran concentración aquí en la capital federal o en el Gran Buenos Aires, y donde vemos que a veces las cosechas no se pueden levantar en Neuquén, en Tucumán, y le da mucha tristeza. Deberíamos modificar la política nuestra migratoria, ¿cierto? No solamente traer a la gente para que pueda votar, ¿me entendés? O sea que acá se necesita alguien que realmente, realmente, sea patriota y que sienta la causa argentina. Pero es difícil. Están pensando en otro temario. Y el país cada vez está más hundido. ¿Me comprendés? Nosotros teníamos programado, yo sabía que hoy no iba a llegar, un día especial para dedicarlo a Siria, con la presencia de su embajador, inclusive. Y realmente es muy triste lo que está ocurriendo en nuestra patria. Entonces me parece que tenemos que ser nosotros, ¿cierto? Las personas voluntarias, a través de las distintas instituciones. Vos como presidente de la UPF, yo como representante de Rotary, hacer temas y darle valor a los valores. Me parece que ese es el camino. Y estaba pensando recién, mientras escuchaba el himno, si sería bueno hacer un Zoom, como lo hicimos con el Líbano, sobre Siria, ¿cierto? Programando la fecha. Entonces me parece que, y hay que conocer y decir la verdad. Hoy los medios de comunicación, fíjate con el terremoto que hubo en Turquía y en Siria, el 95% era Turquía, y no era así. Entonces automáticamente todos los actos, todos los hechos que están ocurriendo en Medio Oriente, el periodismo lo tapa, ¿cierto? Por supuesto, por temas económicos, no me cabe ninguna duda. Pero nosotros vamos a tratar de trasladar esa realidad. No sé qué hora es porque no estoy hablando, ¿viste? Sin Zoom, sin ver un reloj. No sé si ya estamos cerca de las 13.30 o la superamos. Sí, estamos cerca, Horacio, de las 13.28 minutos. Así que si le parece, hacemos la tanda y volvemos. Sí, por supuesto. Tenía muchos temas para desarrollar, Miguel. Te digo, realmente, no me quiero olvidar que el mes próximo, ¿cierto? Como yo le digo, el Rotary de las colectividades va a hacer dos actividades muy importantes. El sábado 13, ¿cierto? Se va a firmar un convenio entre realmente el distrito del Rotary, de nuestro distrito 4895, con Escagua Argentina. Es un tema muy interesante que en las próximas salerías lo vamos a desarrollar. Y después, como hace 20 años, cuando hicimos el primer acto en la legislatura, las colectividades honran a la patria, vamos a invitar a todos, ¿cierto? Eso va a ser el día 19 a las 14 horas. O sea que, básicamente, esas dos tareas son importantes. Y también en Rotary, el día 6 y el 7, va a haber un congreso importante. Yo, lamentablemente, tengo que decidir si voy a estar ahí o voy a viajar a Santiago del Estero esos mismos días, porque se hace una reunión importante de un anhelo mío, que ya lo veo como realidad, la confederación de colectividades. Y eso va a ser en Santiago del Estero. Vamos a verlo, lo vamos a desarrollar, y bueno, y adelante. Vamos a un corte, si lo decidís. Sí, sí, Horacio, así es. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con más diplomacia política y economía. Muchas gracias. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Hay un nuevo mundo, y para las ideas, un mundo nuevo. Uno que se hace cada día. Se hace modernizándonos, se hace intercambiando, se hace aprendiendo. Se hace desde una empresa, desde un negocio, o desde el más home de todas las ofis. Se hace con comercios, y con servicios. Se hace poniendo en movimiento un barrio, un pueblo, una ciudad, un país. Se hace encontrándole la vuelta, de vuelta y de vuelta. Porque inventamos, y nos reinventamos. Se hace invirtiendo y arriesgando, para hacer nuevos puestos de trabajo. Estamos abiertos, y más abiertos que nunca. Innovando y creando ideas, en un mundo que todos los días se hace. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual, y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra Termina la Secundaria. Buenos Aires, Ciudad. Óptica Augusto. Especialistas en multifocales. Anteojos en 30 minutos. Laboratorio óptico computarizado. Atentemos obras sociales. Teléfono 4943-2225. www.opticaaugusto.com.ar Seguimos en Ecomedios, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el programa Diplomacia, Política y Economía. Horacio, seguimos en contacto. Bueno, cómo no, Miguel. Ya estamos cerca. Contacto nuestro. La invitación al doctor Jorge San Martino. No sé si está él en el aire ahora. Cuando está me podés avisar. Y bueno, lo presentamos. Y tenemos muchas preguntas. Qué extraño que no realmente hay tantos temas para desarrollar. Que uno automáticamente necesita mayores tiempos, ¿correcto? Para ver si podemos iluminar a través del faro del sur, de la voz de las colectividades. Que ahora va a cumplir 20 años. Mirá vos, como decía Gardel, que 20 años no es nada. Y realmente no empieza a analizar como una audición de las colectividades. Va a cumplir 20 años. Casualmente el día 19, cuando hicimos aquel acto en la legislatura. O sea que básicamente estamos encaminados. No sé si recibiste a través de la legislatura la actividad del día, cierto, 19. Sí, Horacio, la recibí. Me parece muy interesante. Y muy valioso este programa que se va a hacer, que se está programando para el 19 de mayo en la legislatura. Las colectividades honran a la patria. Creo que es muy importante volver a las raíces. Y volver a las raíces significa también esto que... También hoy se habla bastante. Porque más allá de la crisis económica que existe ahora, en este instante. Y una corrida, digamos, cambiaria. Está bastante elevándose el dólar. También hay quienes reconocen que estamos en una crisis de valores. Obviamente esa crisis de valores tiene que ver con los valores que hoy tienen nuestros dirigentes. Y obviamente por eso es importante conectar con las tradiciones y con los valores que nos legaron los antepasados. Los que vinieron a estas tierras como patriotas. Como usted decía, si bien eran de otras nacionalidades. Pero pusieron las bases del crecimiento de esta nación tan hermosa, tan grande. Con tantos recursos naturales y con tantas personas también muy valiosas. Que pensaron en una patria grande. Pensaron en una patria para todos. Y creo que estos actos como el que se está programando. Yo creo que tienen ese sentido también, ¿no? Porque al menos que podamos conectar con nuestro origen, con nuestras tradiciones, con nuestros valores. Bueno, también perderemos la perspectiva de nuestro destino. Que estamos un poco confundidos en este momento, Horacio. Creo que ya estamos en contacto, Horacio, con Jorge San Martino. Muy buenos días. Un gusto, buenas tardes. ¿Cómo le van? Bien, bien. Bueno, está hablando con Miguel Berner. Que estoy aquí en la conducción del programa Diplomacia, Política y Economía. Pero está en contacto telefónico su habitual conductor y director, Horacio Dabul. Horacio. Hola, Jorge San Martino. Bienvenido, como siempre. Buenas tardes, Miguel. Y buenas tardes, Horacio. Para nosotros era muy importante entrevistar al presidente, ¿cierto? De Republicanos Unidos. Porque en este momento tan difícil que está la ciudad de Buenos Aires, yo en la editorial hablaba, que realmente se está luchando mucho por la marquesina, y no pensamos cómo están las calles, las veredas, todo un tema. Y cuando la gente mayor tropieza en las veredas porque están mal, o porque cuando quieren subir al colectivo una cosa sencilla, lo paran a un metro y medio, dos metros del cordón, al no haber control, esa persona se cae. Y después la tensión y las consecuencias, y termina en un tema quirúrgico. Yo no sé realmente todo lo que ustedes están proponiendo, porque prácticamente ya se ha decidido el doctor Ricardo López Murphy a ser candidato de la ciudad, y puede ser un nuevo faro, ¿no, Jorge? Efectivamente, Horacio. Ricardo López Murphy ha manifestado ya la semana pasada su convicción de ser candidato a agente de gobierno. Y en esto, lo que vos decías, Horacio, de lo que es el control, de lo que es el cuidado de la ciudad, de lo que es la posibilidad de desplazarnos, no solamente caminando y en colectivo, sino también en lo que hace a las posibilidades de disponer el espacio público. Hay cuestiones que tenemos que cambiar. La ciudad de Buenos Aires no puede seguir en el estado que está. Hoy vemos arterias que están bloqueadas, porque justamente la ceja o el piquete es la norma, cuando en realidad debiera ser la fluidez en el tránsito. Son cosas que tenemos que tener una nueva propuesta, que afortunadamente una persona recta, una persona que ya ha demostrado su capacidad de liderazgo, ha manifestado su voluntad de ser candidato a agente de gobierno. Y esperemos que estos nuevos aires tengan la factibilidad y sean acompañados por la ciudadanía para que podamos tener una alternativa diferente. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad hermosa, es una ciudad que tenemos que cuidar y que además no solamente es la residencia de casi tres millones de personas, sino que también interactúa con otros ocho que están a su alrededor. Entonces, toda esta metrófoli, que es un organismo vivo, debe tener las garantías para poder circular, para poder desplazarse, sin esos riesgos que decías vos recién, Horacio, de que un tropezón o una mala vereda o una inundación o cualquier riesgo le puede afectar a una persona y después tenemos que pagar consecuencias que realmente son dolorosas, molestas y realmente lo único que hacen es mostrar a la ciudadanía que no estamos en condiciones de poder gobernar un espacio como el de la ciudad de Buenos Aires que son 202 kilómetros cuadrados. No, estoy completamente de acuerdo. Tenemos también al doctor La Cura en línea. Hola, doctor. ¿Cómo estás, Horacio? Te saludo a tu audiencia con afecto. Bueno, estamos entrevistando directamente al presidente de Republicanos Unidos, Jorge San Martino, sobre la ciudad. Si gustas, vos que sos especialista en el tema de salud y del dengue. Yo no sé, acá es un tema de presupuesto. Jorge, ¿por qué no nos explicas también cómo van a manejar la ciudad suponiendo que el doctor López Bufi sea el próximo jefe de gobierno? De acuerdo, Horacio. Lo que nosotros estamos plebiscitando, lo que nosotros estamos proponiendo es una ciudad mucho más austera, eficiente y dedicada al ciudadano. Nosotros lo que estamos diciendo es que la ciudad de Buenos Aires debe ser un faro cultural, pero un faro cultural de iniciativa privada. La ciudad de Buenos Aires debe ser la ciudad de la libertad, no la ciudad de la oclusión, la ciudad del piquete, la ciudad de la queja. Nosotros tenemos que hacer de esta ciudad lo mejor que tenemos en la Argentina, como fue en su oportunidad un faro de progreso y de modernidad. Hoy, lamentablemente, no estamos en condiciones de garantizarle, para seguir el ejemplo tuyo, Horacio, de la salud, garantizarle, recientemente, a todos los ciudadanos el derecho a la salud. Y eso obedece porque muchas veces se privilegian ciudadanos de otras jurisdicciones que no es que se les va a negar el derecho a la salud, todo lo contrario, pero la prioridad la van a tener los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Y además, en el caso de prestarse un servicio a un ciudadano de otro distrito o de otro país, vamos a tener que recuperar esos gastos porque justamente todo se está haciendo cargo con los impuestos que pagamos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Y ese principio de correspondencia lo tenemos que preservar. Me gustaría escucharlo, doctor Lacour, que oles su opinión. ¿Hola? Sí. ¿Está todavía el doctor Lacour en línea? A ver, lo escuchamos, doctor Miguel Ángel Lacour. Doctor, ¿está en línea? Bueno, aparentemente no está en línea, yo estoy en la distancia. Ahora, Jorge, una consulta. ¿Por qué esta diferencia entre el norte y el sur? Yo soy representante porque vivo, conozco la Comuna 4 y tenemos tanto descontrol en lo que es realmente la seguridad, en lo que es lo que hablamos recién en la salud, en lo que es digamos, la vereda, todos estos temas y la zona norte es distinto. Ustedes van a tomar toda... Eso es lo que tiene que cambiar, gracias. Nosotros necesitamos una ciudad homogénea, una ciudad que los porteños estén honrados de poder vivirla y para eso necesitamos mejorar, pero no solamente en un sector o en microcentro o embellecer Puerto Madero. Nosotros necesitamos que toda la ciudad tenga las mismas posibilidades, tenga los mismos recursos y en todos los barrios, en todas las comunas tengamos la misma posibilidad de poder decir que esta es la ciudad de Buenos Aires, no es el norte o el sur de la ciudad. Nosotros necesitamos que toda la ciudad se vea cuidada, ordenada y embellecida. De ninguna manera nosotros vamos a privilegiar a una zona en particular porque justamente lo que nosotros tenemos es una ciudad de Buenos Aires y es a la que tenemos que garantizarle a todos la posibilidad de vivir dignamente. Yo te digo algo, Jorge, yo soy un adulto mayor, ¿no? Y me doy cuenta en mi entender, aparte de la inseguridad que hay en todo el territorio, ¿no? Uno habla solamente de la ciudad de Buenos Aires, el tema de la salud, el tema del desarrollo social. Entonces, un poco, uno se ocupa y se preocupa, pero uno es voluntario en todo este barrio donde puede sugerir cosas, pero lo que toman determinaciones parecían que están en otro canal. No sé si me escucha el doctor Lacour. Bueno, el doctor se le ha cortado la comunicación. Por eso, Jorge, ustedes tienen muchas posibilidades. En este momento que hay una lucha interna en el PRO con tantos candidatos, no tienen realmente un todavía decidido que va a competir con el radicalismo de Lustó, ¿cierto? Y me parece que está... A ver, Horacio, la competencia es sana, la competencia es buena porque es ofrecer distintas alternativas al electorado. Si tuviéramos un solo candidato para todos, realmente puede que algún sector no quede satisfecho y la inteligencia que tienen las PASO es justamente esa, que se visiten distintas alternativas, se compita en la PASO, se aglutine para la general y el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Ese es el principio básico de la democracia y poder agregar valor en cada una de las intervenciones porque la unanimidad no la vamos a lograr porque justamente el principio de la democracia es la administración de los disensos. Nosotros tenemos que generar el mayor consenso posible para que todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires puedan acompañarnos y en eso junto por el cambio va a poder ofrecer a la ciudadanía los mejores candidatos en la PASO y después se va a seleccionar uno y ellos tanto ese jefe candidato como vice jefe de gobierno van a ser los que van a llevar la bandera de una ciudad moderna una ciudad eficiente y una ciudad que realmente no sea una carga para el bolsillo de los ciudadanos sino que exista una correspondencia entre el esfuerzo tributario y los servicios que se ofrecen. republicanos unidos no va a ningún paso entra directamente como partido independiente autónomo y autárquico ¿no? Todavía no está definido eso porque justamente los principios del acuerdo junto por el cambio no están redactados pero es nuestro propósito junto con Ricardo López Murphy de competir en la ciudad de Buenos Aires para ofrecer esta alternativa que posiblemente lo hagamos enfrentando en la paso algunos otros candidatos o directamente lo hagamos yo hago una sugerencia ¿no? a la distancia yo pienso que va a tener mucho más éxito republicanos unidos ¿cierto? en forma independiente que aparte de toda la trayectoria del doctor López Murphy incorpore el tema de los adultos mayores ¿correcto? con ideas claras y que se cumpla la promesa eso es un tema importantísimo nosotros en la ciudad de Buenos Aires creo que ya lo hablamos alguna vez tenemos una importante cantidad de adultos mayores esta es una ciudad donde todos ellos tienen el derecho y las posibilidades de ser cuidados y un enfoque que los incluya no solamente en el cuidado de la salud tenemos que tener una tercera edad con un enfoque integral un enfoque donde los adultos mayores estén satisfechos en la ciudad que viven y no cuidándose de si están o no seguros para nosotros una ciudad que los cobije que los incluya desde el punto de vista cultural desde el punto de vista de la salud desde el punto de vista del desplazamiento de la vivienda para los adultos mayores para nosotros es un gran desafío y eso es lo que tenemos que tener en claro la ciudad de buenos aires es la mejor ciudad que tenemos en la república argentina tenemos que hacerla mucho más eficiente y no tan cara que eso es justamente lo que estamos ofreciendo nosotros es bajar los impuestos principalmente de ingresos brutos para que además de ser una ciudad ordenada tengamos la posibilidad de que quien se asiente en la ciudad de buenos aires pueda producir pueda comercializar sin un estigma tributario que realmente lo desplace del mercado estoy de acuerdo Jorge Miguel querés hacerle una pregunta a Jorge si Horacio estaba escuchando atentamente a Jorge y claro es muy interesante lo que se plantea de transformar a la ciudad de buenos aires en un faro de cultura de progreso de libertad pensándolo y conectándolo con la difícil realidad que estamos viviendo en este momento compleja sin duda donde las problemáticas son profundas y donde obviamente se requieren de acuerdos y de diálogo para poder resolver esos problemas ¿cómo están trabajando el tema del entendimiento de bajar las tensiones primero entre cada una de las fuerzas que están en la disputa en este año electoral y también con la con la oposición en la vieja en la traición digamos antigua diría yo de la política que es gobierno y oposición entendiendo que las problemáticas son tan profundas hoy que requieren de la cooperación tanto del gobierno como de la oposición para lograr los acuerdos primero el diálogo después los acuerdos para resolver la profundidad de los problemas dígase sociales pobreza seguridad y muchos más graves todavía que tenemos en la sociedad actual entendiendo también que ciudad la ciudad de Buenos Aires digamos es un distrito único con unas posibilidades enormes pero están conectadas con la provincia de Buenos Aires con el resto del país y esto también obviamente requiere nuevamente este factor del diálogo del encuentro y de los acuerdos sobre todo quiero una pregunta Jorge me aprovecho para saludar ¿no es cierto? quería saber digamos de acuerdo a su criterio y como referentes políticos ¿qué tipo de cuáles son las tres medidas que ustedes creen que son fundamental implementar digamos de entrada ¿no es cierto? porque acá no va a haber tiempo para hacer muchos estudios digamos de la situación uno tiene que llevar un plan bien determinado como nosotros lo tenemos ¿no es cierto? quería saber las tres medidas que se implementarían urgentemente en la ciudad de Buenos Aires lo que nosotros estamos proponiendo es bajar la alícuota de ingresos brutos para que nosotros podamos darle la posibilidad a la ciudad de Buenos Aires de poder empezar a producir hoy hoy los comerciantes y todo lo que fueran lo que son las industrias que están asentadas en la ciudad de Buenos Aires y las empresas tienen una carga tributaria excesiva y nosotros justamente lo que nosotros estamos proponiendo es bajar el impuesto a los ingresos brutos de inmediato en segundo lugar lo que nosotros necesitamos es garantizar la posibilidad de que los ciudadanos puedan desplazarse puedan comerciar puedan realizar sus actividades sin problema y en esto lo habíamos mencionado en un principio el uso del espacio público como un espacio de queja y no para que la gente se pueda desplazar es justamente uno de los requisitos que nosotros vamos a garantizar se va a garantizar el derecho a opinar el derecho a defender sus intereses cada uno pero siempre sin interferir en el desplazamiento y en esto la garantía de que las vías de comunicación estén disponibles no solamente en la 9 de julio donde muchas veces se obstruye el metrobús en toda la ciudad porque nosotros tenemos que garantizar la fluidez y el acceso en todos los puentes en todos los lugares porque como decíamos recién lo que es el intercambio que nosotros tenemos con todos los partidos del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires eso es algo que nosotros necesitamos garantizar y en el tercer lugar para reiterarlo lo que es nuestro compromiso con la educación y la salud para la salud ya más o menos les estuve mencionando el principio de correspondencia y la responsabilidad de financiamiento para todos aquellos que lo utilizan garantizando el derecho a la salud a todos y en el campo de la educación y ese es el gran desafío que nosotros tenemos es mejorar la calidad educativa garantizando los días de educación de 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 clases que establece la ley federal pero además incorporando evaluaciones permanentes para que todos aquellos estudiantes tanto sea de la escuela inicial como superior tengan la posibilidad de una educación de calidad y que tengan la posibilidad de que los días de de clases se garanticen eso es algo básico que nosotros tenemos que recuperar querría querría agregar agregarle un tema sobre educación a este Horacio si 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 te escucho Miguel Jorge Miguel te escucho le quería preguntar a Jorge porque lo que veo es lo siguiente ¿no es cierto? que en los colegios no se toman prácticamente exámenes eso los estigmatiza se pierde la comunicación yo no puedo escuchar se escucha un poquito bajo Miguel si puede mejorar el el audio estamos en las 6 minutos del cierre del programa así que algo breve y que tiene que dar la respuesta usted pondría usted pondría digamos exámenes periódicos no se escucha Miguel si no no se escucha bueno Horacio estamos en los últimos minutos estamos en los 5 últimos minutos quizás le damos el lugar para que Jorge pueda redondear algún consejo cómo no en primer lugar tenemos una oportunidad histórica de los ciudadanos de la de la ciudad de Buenos Aires de mostrar en las próximas elecciones primarias la posibilidad de elegir nuestros mejores candidatos para cada uno de los partidos políticos cada uno tiene que sentirse libre de elegir el que más le gusta el que más le convenga nosotros desde Republicanos Unidos y junto con el doctor Ricardo López Murphy vamos a hacer una oferta inteligente una oferta de propuestas que la ciudadanía puede acompañar sin beneficio de inventario porque justamente es una propuesta de la libertad es una propuesta que le va a dar a la ciudad de Buenos Aires un salto de calidad y eso es lo que nosotros necesitamos para todos los ciudadanos tanto sea de la ciudad de Buenos Aires como los que trabajan en ella y viven en otra en otra jurisdicción quiero aprovechar Horacio para dejarte un gran saludo sé que estás en una situación personal que quiero acompañarte y realmente mucha mucha suerte en lo que es los próximos días estaremos rezando por vos y por tu familia para que todos estén muy bien no, te agradezco mucho Jorge y yo como Rubi ya te digo y sin ser político me parece que el republicano tiene que salir sola a la cancha ¿me entiendes? porque es una bocanada nueva ¿correcto? donde ya está saturada la población de muchas figuras que ya se conocen ¿correcto? en la ciudad de Buenos Aires entonces me parece a mí que hay alternativas ¿cierto? para mejorar la situación Miguel yo te agradezco mucho que me acompañe siempre ¿no? pero como no estoy estoy aislado no sé si falta un minuto dos minutos no 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 tengo noción pero ya estamos cerca de encierre ¿no? si así es Horacio aprovechamos agradecer a Jorge San Martín nuevamente la comunicación también a Miguel Ángel Lacour que bueno lo hemos perdido la comunicación se hablará en otro momento seguramente el jueves que viene sobre este tema del dengue que usted había mencionado Horacio de más de 40 muertos 50.000 digamos contagiados es una cifra bastante preocupante así que bueno será un tema para desarrollar el próximo jueves y nos quedan tres minutos tres minutitos Horacio para algún comentario final bueno sí vamos a hacerlo Miguel o sea primero felicitar a vos por la actividad que hiciste el otro día en la universidad de la Mercante ¿cierto? que me gustaría en otro momento desarrollarlo y que está ya trabajando para el 15 de mayo por el día internacional de la familia y me recuerdo cuando jugamos esas copas de fútbol ¿no? vamos a ver si podemos hacer algo y Jorge me escutamos ¿no? ¿se fue Jorge o está todavía? bueno creo que ya ya se despidió ya se despidió porque me parece que a veces uno puede sugerir ¿cierto? como alternativa porque si se mete en esta interna se diluye todo donde los partidos más poderosos que están sobre el bien y el mal son los que dirigen vamos a seguir invitando Miguel a los distintos presidentes de los partidos para escucharlos pero para que sepan cómo está la ciudad ¿correcto? y después vamos a ir a la parte de la nación que es otro tema para no mezclarlo ¿cierto? y bueno realmente te vuelvo a agradecer y nos mantenemos en contacto Miguel así es Horacio bueno muchos ánimos muchas fuerzas un día hermoso cerramos entonces la edición de este jueves 20 de abril de diplomacia política y economía y nos estaremos volviendo el jueves que viene muchísimas gracias Horacio estamos en contacto bueno le saluda Horacio Dabull en el programa inicial la voz de las colectividades ¿cierto? que hoy actualmente es diplomacia política y economía porque nos quedamos con una hora solamente en otro momento teníamos tres horas y bueno hay que adecuarse a la realidad entonces estamos con ustedes el próximo jueves nuevamente muchas gracias Miguel realmente por colaborar siempre conmigo y nos vemos si Dios quiere el próximo jueves aquí en am2020 ecomedio.com Chau Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.